La medicina veterinaria Pero este tema nos afecta a un nivel mundial Entonces ya hablar del COVID-19, gracias Llegó a Colombia este virus en marzo del 2020 Empezó a cambiar todo, ya las clases ya no eran presenciales sino virtuales Ya pasamos encerrados 40 días hasta que uno ya pudo salir a las calles Pero obligatoriamente con tapabocas y la gente ya podría salir a trabajar Pero usando también el tapabocas Obviamente nuestro país no estaba preparado para este virus Hoy en día hay más de mil casos aquí en Colombia Las UCI ya casi no tienen camas para tantas personas con ese virus Y no queremos llegar al riesgo que la gente muera en las calles Todas las personas tenemos miedo de salir a la calle, de contagiarnos De llevar el virus a la casa Por eso es que los invito a que usen el tapabocas y el lavado de manos Ya mucha gente pues no se ha despedido de la gente que muere por este virus Si no solo llamaron a un familiar para que les dé el número de la funeraria Y allá lo lleven y lo cremen Uno ya no sabe si es el familiar de uno o si es de otra persona Uno ya no le dicen ni un adiós Ya no lo pueden ni ver cuando están el médico porque no se lo permiten Así que por eso es que los invito a que usen tapabocas y se enlaven las manos Gracias